Cuando esté en el panteón de mi pueblo No se pongan tristes y menos a llorar Que se cubra mi tumba de flores No demuestren su falso sentir Si hoy en vida no pueden abrazarme ¿Qué me esperan si llego a morir? Cuando estás en el mundo eres malo Y te acusan de solo pecar Pero apenas te mueres te sacan Tus virtudes a reflejar Y te rezan, te piden milagros Aquellos que en vida te pagaron mal No me califiquen de santo Menos el muerto que venera No me gustan los falsos amigos Y aquellas mujeres que son embusteras Por favor no lamenten mi muerte Para que coronas y menos ofrendas Es mejor que olviden a este hombre Que una posa fría en la que me espera ¡Ay, amor! ¡Ja, ja! ¿De qué sirve el orgullo Cuando estás en el mundo Si cuando te mueras te vas a llevar Cuatro tablas, treinta y ocho puntillas El cetín y el vidrio que adornarán Lo que tú te ganaste en vida Un comple dorado pa' tu vanidad Cuando estás en el mundo Eres malo Y te acusan de solo pecar Pero apenas te mueres te sacan Tus virtudes a reflejar Y te rezan, te piden milagros Aquellos que en vida te pagaron mal No me califiquen de santo Menos el muerto que venera No me gustan los falsos amigos Y aquellas mujeres que son embusteras Por favor no lamenten mi muerte Para que coronas y menos ofrendas Es mejor que olviden a este hombre Que una posa fría Es la que me espera ¡No me gustan los falsos amigos! ¡No me gustan los falsos amigos! ¡No me gustan los falsos amigos! Menos el muerto que venera